Hey tío, la verdad que hoy he tenido un día algo raro y bueno he estado pensando todo lo que nos ha ido pasando y no se tu como lo ves Sin más, las cosas van pasando lentamente, pensaba cuando era un niño inocente, ahora buenos ratos intermitente, sentado en un banco con los de siempre Juntando el norte, no hay otro como este, te voy a dar la vuelta al mundo sin pasaporte La verdad es que a veces si soy algo despistes, pero como me las gasto a pesar de mi desgaste Y como me las gasto a pesar de eso, mis gastos menores que mis ingresos, mi rastro de ese que dijo eso, mis astros se alinean por mi progreso Y como me las gasto a pesar de, y como ves mi rostro en tu cartel, soy el maestro de la Kelarre Todos saben que tengo un par de, un par de cojones y un par de opiniones, un par de sonones, un clan Con mi brother o un gramo de polen, si un ramo de flores, un crack, en canciones you can, si te lo crees Sin más, las cosas van pasando lentamente, pensaba cuando era un niño inocente, ahora buenos ratos intermitente, sentado en un par de no Ahora hay mucho malo, malo, y poco bueno, bueno, eso di paro, se convierten en consuelo y no Si algún día salgo de esta prisión, te seguiré escribiendo temas que valen un millón Pare de gitana, prediciendo mi futuro en un garito oscuro, diciendo que estaremos pegados Abriendo pato que el cara nos deja de lado, no quiero verlos cuando esté vendido todo el pescado Yo creo en mis chavales, no creo en el destino, mami voy al cincuenta estoy en el camino Y aún así creo que me motiva, en tu cielo no llueve y me he calado Yo creo en mis chavales, no creo en el destino, mami voy al cincuenta estoy en el camino Aún así creo que me motiva, sin querer en tu fiesta me he colado Sin más, las cosas van pasando lentamente, pensaba cuando era un niño inocente Ahora buenos ratos intermitente, sentado en un banco con los de siempre Sin más, las cosas van pasando lentamente, pensaba cuando era un niño inocente Ahora buenos ratos intermitente, sentado en un banco con los de siempre ¡Suscríbete al canal!